¡Extraña pareja! Miguel Ángel Rodríguez y Gustavo Bermúdez subiendo a recibir este Carlos para el mejor libro adaptado. Su extraña pareja, uno de los éxitos de la temporada 2015 en Carlos Paz. ¡Ay, qué se dicen, qué se dicen! ¡Quiero saber todo! ¿Qué le dijo Miguel Ángel? ¡A la oreja, a la orilla! Gustavo, sino también todo el elenco, parte de la producción, todos arriba del escenario a recibir este Carlos. ¡Ay, sí! Se van a Mina Clavero, por eso están apuradísimos. Bueno, vamos, vamos entonces para la foto. Se van a Mina Clavero y nada más y nada menos que con este Carlos.